Agarró las visas y me dice, ¿quiénes viajan? Si hubiera sido un agente de tránsito de aquí, le hubiera dicho, ¿estás pendejo o qué? Te estoy diciendo, capa de, pon atención, chico, estás chambeando y te apendejo, pero allá no, güey. Oye, vivimos en Torreón, Coahuila, de Torreón a Houston son 12 horas, tienes que pasar Torreón, Saltillo, Monterrey, Laredo, San Antonio, Houston, es un chico de carretera, güey. Y tú dijeras, la vegetación está chica, puta madre, es de p*** de desierto, cabrón. Y mi vieja es de que salimos de la cochera de la casa con la vista aquí, ahí tengo la vista que chica, aquí es ahí. Me la van a pedir, sí, hasta allá, hasta allá. Y si me la piden antes, yo la quiero traer aquí, chica, madre. Y luego se dormía, pasábamos así por un bache, la vista, duérmete, chica. Y vamos, llegando a la frontera, le dije, te voy a pedir un favor, mi amor, déjame, déjame hablar a mí con el de la migra. Sí, sabiondo, sí, sí, tú sabes mucho. Y te voy a pedir otro favor, mi amor, no empieces a chingar con que piñones gringos que quieren que hagamos el muro tan p*** que les pasa y que el p*** de presidente Trump ya me tiene hasta la madre por misógino el viejo estúpido. No empieces a agredir a Trump, porque los p*** de gringos nos están oyendo, desde Zacatecas nos escuchan estos c***. No, p*** de chingar, déjame hablar a mí. Sí, sabiondo, ok. Llego al, llego ahí, güey, no sé si han pasado a Estados Unidos con el coche, te anotan así las placas, güey, los p*** de gringos así, te dicen, venga, como diciendo, venga, p*** de gringos así, venga, venga. Y tú desde, y aunque traiga los papeles en regla, vas así, ay c***, ojalá no haya pedo, güey, chingar. Pones cara de que fuiste un niño deseado en tu casa y la chinga. Una cara de que eres niño feliz, que tu tío nunca te agarró las nalguillas ni nada, ¿no? Nunca se ve, que tu primo más grande no te hizo tocamientos ni nada, güey. No me pasa así. Y lo primero que le dije a mi mujer, lo primero que hizo, güey. En cuanto se acercó el oficial, mi mujer desde acá le dijo, buenos días, oficial, ¿quiere las visas? Le dije, calla, chingar, hombre, ¿qué te pedí, por favor, hombre? Y volteé con el oficial, yo apenado, le dije, una disculpa al nombre de mi país, oficial. No se vuelve a repetir, yo se lo prometo. Esto hoy se termina. No empecemos con los aranceles a la serie, chingar, por favor. El aluminio, el aguacate, hijos de la chinga, los están jodidos por todos lados. Por favor, yo le prometo que yo controlo esta situación. Hago una marcha del CENTE y la controlo. Voy, rompo vídeos en gobernación. A ver, ¿cómo le hago? Pero esta vieja yo la controlo. Ok. Y como yo sí sé lo que hay que decir, le dije, buenos días, oficial, ¿quiere las visas? Fíjate la diferencia, güey. Lo que habla es la experiencia, ¿no? Y le doy las visas y el oficial agarra las visas. Fíjate, uno cree que en México las autoridades hacen preguntas y uno cree que nada más aquí, también allá. También allá. Pues agarró las visas y me dice, ¿quiénes viajan? Si hubiera sido un agente de tránsito de aquí, le hubiera dicho, ¿estás pendejo o qué? Te estoy diciendo, capa de, con atención, chingar, estás chambeando y te apendejo. Pero allá no, güey. En cuanto cruces la frontera, te vuelves el camino más disciplinado del mundo, güey. Dice, a lo mejor no me expliqué bien, oficial. Las dos visas de esas zonas de mi mujer y la mía. O sea, viajamos nosotros dos, mi esposa y yo. Ok. Ok, ok, ok. ¿Es lo que le digo yo? Ok. No le lleves la contra a esos c****** porque no te dejan pasar. ¿Cuántos días va usted a los Estados Unidos? Pues dos o tres. No, señor. Ah, ¿entonces cuántos voy? No, señor, no. Usted me tiene que decir dos días o tres días. Lo que le estoy diciendo. No, no, no. Usted me dice dos días o tres días. Ah, le dije, perdón. Pues voy dos días o tres días. No, señor, no. Le dije, pues, ¿en qué quedamos? Usted me está diciendo. No, pero usted tiene que eligirlo. Esto lo manda a una opción, ¿no? Voy dos días o tres días. Le dije, pues, tres, pues, tres. Ahora, si me regreso antes, no quiero pedos, ch**. Pero, mire, ponle tres. Total, si acabo, me quedo un día, güey, para no pelear, hombre. ¿Cuánto puede costar un pedo hotel, hombre? Me vale más. Aquí en el carro me duermo. ¿Ok? Y la pregunta más pendeja que me hizo, güey. Ustedes llevan cada uno más de 10 mil dólares en el f... Pues, ¿qué? No sabrá que está 20 pesos el p... dólar, güey. 10 mil dólares. ¿Qué le digo? A ver, oficial. ¿Su lógica qué le dice? Mire, voy a pasar por la dedo en el carro con mi esposa. ¿Usted cree que si trajera 10 mil dólares cada quien me iría con Inel Conde en el avión a Nueva York?